Los coches eléctricos emiten CO2. No lo emiten por el tubo escape, no tienen tubo escape, pero sí que las emiten para cargar las baterías, pero también para la fabricación del propio vehículo. Es un argumento muy utilizado por detractores del coche eléctrico. El coche eléctrico durante su fabricación va a producir mucho más CO2 que el que produce, por ejemplo, un coche térmico. Porque las matemáticas también nos dan solución a un pequeño o sencillo problema que significa sumar, restarar, multiplicar y dividir. Para hacer este cálculo hemos utilizado dos fuentes de información, porque es clave utilizar fuentes de información fiables. Las fuentes de información fiables que tienen rigor científico, que miden esto de una manera con los métodos que podemos considerar válidos, son ACEA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles, que no es sospechosa de favorecer ni a la tecnología de combustión ni a la tecnología eléctrica. De hecho, sería más sospechosa de favorecer a la tecnología de combustión porque tienen más en combustión. Pero vamos a pensar que todos sus métodos, nadie los ha cuestionado hasta ahora, son correctos. Y según esos métodos nos dicen que fabricar un coche son 600 kilos de CO2. También esa misma fuente nos dice que fabricar una batería de 78 kilovatios hora, que es como la gama alta de los vehículos, y que tendrían, no sé, una autonomía de unos 550 kilómetros más o menos, 500 y pico kilómetros, supone 4.500 kilos de CO2, que no son pocos. Fijaros que entonces, para fabricar un vehículo térmico, 600 kilos de CO2, para fabricar un vehículo eléctrico, 5.100 kilos de CO2. Ahora vamos a irnos a cuánto, cuáles son las emisiones de un vehículo que tiene, con el que vamos a hacer, 40.000 kilómetros. Las emisiones serían las correspondientes a un vehículo térmico, lo ponemos aquí para que quede claro. Y utilizando este dato que hemos extraído del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, cuya validez de sus datos no ha sido cuestionada por nadie, a que yo conozca, nos arroja un dato de 0,144 kilos de CO2 por cada kilómetro recorrido. Si nosotros planteamos un vehículo que haga 40.000 kilómetros, más o menos la distancia que puede recorrer un vehículo medio en dos años, pues decimos que las emisiones que va a producir serán 0,144 multiplicado por 40.000. En total 5.760 kilos, que unidos a los 600 kilos que costó fabricar el vehículo, suponen 6.360 kilos. Un total de 6.360 kilos en dos años o 40.000 kilómetros. Vámonos ahora a cuánto sería un vehículo eléctrico. Vamos a utilizar también fuentes de IDAE y vamos a pensar que el consumo medio del consumo eléctrico son 17 kilovatios hora cada 100 kilómetros. En ese caso, utilizaremos también un dato y es, cuando yo voy a cargar mi vehículo eléctrico, esa energía que yo cargo de mi vehículo eléctrico ha producido emisiones. ¿Cuánto es en el mix energético español esas emisiones? Nos vamos al IDAE, nos vamos al último dato al que yo he tenido acceso, del año 2021. El año 2022 es menor este dato. Vamos a coger el de 2021 para que la cuenta, bueno, pues al menos para las personas más detractoras de estos cálculos que tengan una base un poco más sólida para ser más detractores o menos, pero vamos a utilizar un dato peor, que sería 0,136 para el año 2021. Ya os digo que el año 2022 ha sido más renovable, por tanto las emisiones han sido menores. 0,136 kilovatios. ¿Cuánto supone por kilómetro recorrido, teniendo en cuenta que son 17 kilovatios y que cada kilovatio emite 0,136? Eso supone que recorrer 100 kilómetros, es decir, consumir 17 kilovatios hora, supone emitir 2,312 kilos, 2,3 kilos más o menos, por cada 100 kilómetros. Eso supone que son 0,023 kilos por kilómetro recorrido. Vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos antes. 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros en un vehículo eléctrico supondrá 600 kilos de fabricarlo, 4.500 kilos de fabricar una batería de 78 kilovatios, 0,02312 kilos por cada uno de esos 40.000 kilómetros que vamos a recorrer, que si multiplicamos nos dará 924,8. Si sumamos 600 más 4.500 más 924,8, que tendremos 6.024,8 kilos. Es decir, las emisiones totales correspondientes a la fabricación más lo que el coche va a emitir durante 40.000 kilómetros en un vehículo térmico es superior en casi un 5% a lo mismo para un vehículo eléctrico en dos años. A partir del segundo año, ¿qué ocurrirá? A partir de esos 40.000 kilómetros, ¿qué es lo que ocurrirá? Que por cada kilómetro que nosotros recorramos, produciremos 0,144 kilos, es decir, 14 kilos por cada 100 kilómetros. Y en cambio, con el vehículo eléctrico, produciremos apenas 2 kilos por cada kilómetro. Es decir, si nuestro coche lo vamos a usar un año nada más y al año lo vamos a tirar, es mejor que compremos un coche térmico. Pero si somos gente que no somos tan ricos como para cambiar de coche todos los años, nosotros preferiremos un coche eléctrico en cuanto a las emisiones. Esto solo es un argumento para las emisiones. Yo sé que el detractor del coche eléctrico también tiene dos argumentos que son muy poderosos. Uno de ellos es el alto precio que tienen hoy por hoy los coches eléctricos. No todo el mundo se puede permitir el comprar un coche de 50 o 60.000 euros. También un argumento muy poderoso es cuáles son los puntos de recarga. El que no tiene garaje y no puede instalarse en su propio domicilio un cargador, pues lo tiene un poco más complicado porque no hay tantos puntos de carga eléctrica. Son dos argumentos poderosos, pero hay un argumento que es el de que las emisiones que produce el coche eléctrico durante su fabricación son enormes y no hacen interesante el comprar coche eléctrico. Pero aquí vemos que numéricamente ese argumento no es correcto. En conclusión, seamos favorables o no al coche eléctrico, pero utilicemos siempre datos que nos dan las matemáticas que impiden que alguien pueda manipular nuestra opinión para llevarnos a un sitio o a otro. Claro que alguien puede pensar también, claro, pero es que la vida útil de las baterías es muy corta y tendríamos que volver a emitir 5.760 kilos para reemplazar las baterías de ese vehículo. Bueno, las baterías, los ciclos que nos están dando de carga en estos momentos, es un dato especulativo, no es un dato real, pero lo que nos están hablando es que la vida útil de estas baterías estará entre 6.000 y 10.000 ciclos, es decir, estará más o menos entre los 10 y los 15 años. A los 10 o 15 años habrá que reemplazar esas baterías. Entonces, ¿cuánta emisión habrá tenido a un ritmo de 20.000 kilómetros anuales? Tan solo 20.000 kilómetros anuales. Yo, por ejemplo, hago más de 20.000 kilómetros al año. Pero tan solo 20.000 kilómetros al año. Pues, ¿qué ocurrirá? Que si en el segundo año ya empatan y en ocho años le gana por goleada el coche térmico con unas emisiones enormes, tenemos ocho años para amortizar las emisiones que se van a producir en la fabricación de un nuevo set de baterías. Es decir, seguiríamos sacándole todavía seis años de diferencia con unas emisiones, las emisiones correspondientes a seis años. Es decir, que la diferencia continúa siendo enorme a favor del coche eléctrico. Nos queda un argumento, que es, ¿qué pasará con esos residuos que se van a generar con toneladas y toneladas de baterías que cada diez años habrá que reciclar o habrá que gestionar? Pero eso os lo cuento en el siguiente vídeo.